Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sarai, muchas gracias por darle click a este video. El día de hoy llegó Arabella, chicas. Llegó pedido y así es como se mira la cajita. La verdad es que está bastante pesada y nos llegó premio. Si quieres saber qué es lo que me estuvieron pidiendo mis clientes y qué es lo que yo me estuve pidiendo en esta campaña número 22, te invito a que le des like a este video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Y bueno chicas, nos llegó este premio. Fue por ventas, no sé cómo se le diga en Arabella. No me lo grabo todavía, chicas. Pero es por meter un pedido en campaña número 20 de $1,250 pesos o más. Nos llegaba este en campaña 22. Que este es un juego de cuatro platos pozoleros de 800 mililitros cada uno. La verdad en la foto yo pensé que eran como unos salseritos, pero no chicas, son platos pozoleros. Así es como se ve la paja. Sí, pues voy a sacarlo con otro modo para mostrarles. Aunque yo creo que ya lo vieron en videos de mis compañeras porque ya están súper súper adelantadas. Chicas, vean qué bonitos están estos platos pozoleros. Es como se miran, están súper súper bonitos este detalle que tienen aquí. Están muy bonitos. Y pues son estos cuatro que me estuve ganando en esta campaña número 22 por meter ese pedido de $1,250, me parece, en campaña número 23. Así que pues lo voy a guardar. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos llegó en la cajita. Déjenme decirles que ese programa de por ventas, cada campaña más o menos, yo creo que cada campaña sale. Se me hace súper súper bien para las que tienen ventas grandes. Ahorita me ha ido bien, chicas, porque pues apenas se me van a venir a la vela, pero pues yo pues vendo otros catálogos. Entonces yo creo que en esta campaña 23 va a estar algo bajita. La verdad no creo lograr el premio. No lo creo lograr. Que son como unos aromáticos de plástico. Son como tres o cuatro, la verdad no creo lograrlo, chicas. Porque está baja, mi mamita, hasta ahorita. Y pues ya en el 2 de noviembre ya se ha perdido, chicas. Bueno, ya estoy abriendo la caja. Así es como se mira. Bueno, lo primero que veo es esta lista de surtidos. Como se mira. Y me dieron estos utensilios. Se cocinan. No sé, no, chicas, pero no estuve llegando. Este, la verdad, no recuerdo el precio que venía. Así que no, no lo recuerdo, chicas. Yo creo que con unos 150 pesos, no creo. Esos, la verdad, salen muy buenos. Yo tengo este, el paquetito de dos, cuando salían de dos. Ahorita no los he visto, pero estuvieron pidiendo este. Que ya ni me acuerdo quién me lo pidió. Bueno, me estuvieron pidiendo esta bolsita de Mr. Meow, que venían como 25 pesos o 30 pesos. Súper bonita, chicas. Yo ya tuve de este, la verdad es que sí resisten. Resisten bien. Claro, no entran tantas cosas porque es una cosa chiquita. Digamos que... Casi dos manos. Bueno, yo me estoy pidiendo una también chica para mí. Esta de Mr. Meow. Y bueno, en la portada más bien del catálogo. En la portada de este catálogo. Es pedido, hijo. Es pedido. Él ya quiere adueñarse de la bolsita, chicas. Bueno, en la portada de este catálogo de campaña número 22, venía una super oferta. De tal página a tal página, te podías adquirir. Si querías un producto, te podías solicitar esta cremita de un litro por solo 60 pesos, chicas. Y la verdad es que mis clientes aprovecharon esta oferta. Así que me estuvieron pidiendo una, dos, tres y cuatro. Cuatro, chicas. Y pues bueno, esto es súper, súper económico. Yo me estuve pidiendo, chicas, este desodorante en el aroma de abril. Desodorante a tritranspirante en rolón de 90 gramos. Puede ver bien. ¿Sí? Yo me acuerdo que antes yo usaba ese perfumito. Y olía súper rico, chicas. A ver ahorita. Se siente muy leve, chicas. No sé si tengo que moverlo o qué onda, pero se siente algo leve. No sé. Vamos a ver, ojalá que sí. Me estuvieron pidiendo también estas pezoneras. Push-up. De material de silicón. Venían como en 60 pesos, chicas. Está el desodorante en unos 17 pesos. Este en unos como en 60 pesos, chicas. De todo modo voy a intentar buscar la imagen y ponérsela o si no el precio. Me estuvieron pidiendo un pelador navaja horizontal. Esto sí voy a intentar buscar la imagen porque viene selladito. Y pues no quiero agregarlo. Pero debería porque ahora voy a haber puesto. Bueno, lo voy a dejar selladito. De todo modo, el cliente no vive tal vez. Así que, pues este es el pelador navaja horizontal. Lo siguiente que sacamos aquí. Ah, qué chicas. Es este reloj analógico para caballero. Jesús. Se llama tipo pulsera. Esa la verdad es súper bonita, chicas. Este... Tenía un catálogo como en 400 pesos. 400 pesos. La verdad es que ojalá, ojalá que salga bien de calidad este reloj. Porque la verdad es que está carito. Está muy bonito el diseño, chicas. Y pues voy a abrirlo. Porque eso sí tengo que checar, chicas. Tengo que checar cómo viene. Porque no quiero tener ningún problema con mi cliente. Ven, chicas. Ya logré abrirlo. Y así es como viene. Así es como viene, chicas. Viene este que es como... Póliza de garantía. Tengo que preguntar. Si ustedes saben si esto tiene garantía, chicas. Díganmelo, por favor. Por favor, comentarles. La verdad es que esto no sé. Viene esa bolsita. Esa sí viene protegida. ¿Ve? Así. Tiene esta bolsita. Demasiado calo. Bueno. Así es como se mide el reloj. El diseño este está súper bonito. Y este es como... Como cromado. Cromado entre negro, cromado. Más o menos así. Tiene muy bien. Y pues tiene este segurito, chicas. Este segurito. Y se lo voy a estar quitando para ver qué onda. Si funciona o no funciona. Ahí sí. Sí está funcionando, chicas. Sí está funcionando. Y pues ya. Con mucho cuidado lo voy a volver a guardar. Para entregárselo a mi teniente. Así que vamos a guardarlo. Este es el... Repito. Este es el reloj analógico para Caballero Jesús. Que tiene este diseño como de automóvil. Súper, súper bonito. La verdad es que esta caja venía súper pesada. Pero era por las cremitas. A ver, también me estuvieron pidiendo este lápiz delineador para ojos. De Natural Pro Beauty. Estuvieron pidiendo... Este venían como en 25 pesos. Me estuvieron pidiendo este que igual me lo han recomendado mucho. Este delineador para ojos y cejas en tono negro. Este delineador para ojos. Están súper largos. Largo. Y viene como con taquita normal. No traen taca puntas. ay chicas vean como viene esto la woman bueno estoy pidiendo una tía porque la verdad no me gustó el olor en la hojita y bueno la cajita viene super abierta no tan maltratada pero es que como están de la vida chicas se desarma y pues aquí viene el perfume lo voy a tomar chicas porque es en mi tía porque quiero saber el aroma yo la verdad que no lo quiero pedir wow, el atomizador está bonito el atomizador la salida casi me gusta si les soy sincero la salida casi no se siente dulcecita si huele como a la a la este a la mom de level chicas es que tiene un parecido a esta la verdad es que si pero esta siento que me gusta más siento que la tolero más la otra está demasiado picante me siente mucho la pimienta rosa esta no sé que notitas tenga chicas pero huele delicioso la verdad es que si huele delicioso y viene en este en este frasquito no sé si sea el frasquito original y pues bueno chicas esta sería la arabella woman que si si me gusta si me gusta ya esto secado ya me está gustando este esta se va sentando en mi como más suavecito pero si se siente algo dulcecita la verdad es que si me gustó me gusta más esta que la la mom de level que es más potente chicas no es que no sea rica pero es muy potente y pues a mi naricita y a mi cabeza no le va bien pero esta si bueno dos perfumitos igual me estuvieron pidiendo esta que es la arabella card card jazmín igual esa si viene más maltratada la caja la verdad como viene super maltratada vamos a ver que tal esa igual es de mi tía ella es fan de los perfumes de arabella ya me compro bastante esta es la arabella card venía en la sección de remate en 70 pesos 70 pesos venía otra una rosita una morada venía esta igual la voy a tomar para decirles una vez que esta es es rica es rica no sé mis aromas se siente se siente como se olera como a limpio o menos como jabonosita no sé si ya el secadito si me está gustando no se siente tan floral blanco porque no soy fan de los florales blancos si huele rico si huele rico si huele rico este igual chica la verdad es que si me están sorprendiendo los los perfumes de arabella este huele muy rico y por 70 pesos está bien siento que es como cuando sales de bañarte te lo echas huele rico primeras impresiones este que más chicas ah me volvió este es mío este es mío este ah me pidieron un encapsulador desmanches para uñas este me pidieron dos vienen bolsitas me pidieron dos encapsuladores para uñas vienen como en 25 pesos más o menos parece ok me pidieron estos pasadores igual este otra tía pues chicas se ven bien pero si la verdad están caros tenían como 70 pesos más o menos 60 70 pesos me decía algo caro para lo que es bueno ya por último estuve promocionando chicas este esta la la se llama minicobeta con tapa y es chiquita chicas chiquita yo tengo una morada que adquirimos en bodega es de tamaño el tamaño yo creo que me costó como unos 30 pesos ese sale si igual en 30 pesos chicas yo le estuve dando en 42 pesos y venía viene con su calcomanía desprendible con una temática de Halloween y pues bueno así estuvieron pidiendo este yo me iba a pedir una chica pero pues mi esposo dijo que estaba muy caro y que mejor no así que no lo compré y yo chicas me estuve tomando este lápiz delineador para ojos tattoo marker porque se me cagó el que yo tenía de color fund que no eran de mis favoritos pero se acabó y a veces si me hace falta chicas para la línea de agua o para hacerme un delineador rápido entonces pues bueno dicen que esta línea sale buena así que yo me estuve pidiendo esta creo que venía como en 10 pesos 10 pesos chicas me limpio aquí porque no quiero tener sudor en mi bote bueno bueno chicas este este es el lápiz tattoo marker en tono negro vamos a probarlo igual hay que no hacerse creo que si yo me lo pedí chicas pero pues no lo puedo que te sirve no se lo puedo abrir porque no no tiene así como que el desprendible ¿no hijo? esta chicas la presentación me gusta está bonita está bonita mamá 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 no mi amor no es tuyo vamos a ver que tal esto se siente cremosito la verdad que si creo que me lo pidieron tono azul porque no se ve negro se ve negro así como azul como azul bueno la cuestión es que este es mío a ver si ve el tono pues lo hice por acá no pues no no lo dice ah si azul marino azul marino se vienen los catálogos de Thalía Sodi de Campaña 24 vamos a ver que tal nos va con esta con esta línea esta potentita esta bomba chicas esta es más más leve esta potentita como que si me empieza a tosillar un poquito chicas un poquito pero si es rica es rica bueno eh creo que más viene viene este flyer de Thalía que ya imagino que ya vieron en otros canales lo veo súper atrasada así me lo voy a guardar me llama mucho la atención los delineadores en color el cobre el oro el champán esos me llaman la atención chicas pues no vienen no vienen caros vienen económicos el cobre el programa de invitadas campaña 24 25 viene esto que es está increíble increíble estos premios todos estos premios se van a ganar aquí ya viene más detallado por cada invitada en campaña 24 te llevas unos vasos colors también se de tres coladores en la 25 y en la 25 igual dice llévate un set por cada invitada que ingreses de 15 25 no lo entiendo muy bien pero son estos chicas estos recipientes de vidrio y dice que sirve para microondas no se ve bueno bueno también viene este este si lo vi es por ventas programa de ventas chicas ingresaron pedido de 1150 más y nos estaremos ganando este reloj digital que unos dicen que si sale bueno otros dicen que no pero como dicen el caballo regalado no se le da el culmillo así que pues ojalá pueda lograr esta venta chicas ojalá porque pues está bonito igual hijo no mi amor bájate de allá este juego de tres canastas chicas por las woman yo me voy a estar ganando yo creo que estas porque me traje el demo la verdad lo rifé entre mis clientes hice una rifa para mis clientes lo rifé se lo ganó una clientita y este me estuvieron pidiendo uno así que pues pedí el otro para ganarme este juego de tres canastas este ven súper bonito y ese se ve que está grande porque se ve que entran dos rollos las toallas entonces y aquí el otro la la vaporera por invitar en campaña 23 bueno así es como se ve esto lo digo por si alguien interesa porque a mí la verdad me gusta ver ahorita que estoy aprendiendo me gusta ver en otros canales que lo muestren así que por eso se los muestros de chicas bueno ahora sí lo que más llamaba la atención chicas es el kit de talia soddy que va a salir en campaña 24 o la preventa era en esta campaña 23 y era el kit del esmalte delineador máscara de pestañas y un labial y un labial y bueno chicas este costaba creo que como 100 pesos más o menos yo me lo sube pidiendo porque la verdad estaba muy económico este es el esmalte chicas de talia soddy en el tono rosa metálico se ve súper súper bonito el labial y viene el labial la máscara de pestañas y pues lo voy a estar probando en un próximo video yo sé que ya muchas chicas ya subieron su video sus opiniones todo mi amiga lisa lo subió chicas vayan a ver su canal ahí ya subió todos los tonos de Tali Zodi ya subió la máscara alineador todo ya lo subió ella yo solamente me pedí este kit para probarlo no creo pedirme los demás labiales la verdad es que no porque pues la verdad no soy tanto de acumular tantas cosas de ninguna de un tipo entonces solamente aproveché este kit porque venía muy buen precio la verdad lo que más me llamaba la atención de esto es la máscara de pestañas y el inmediato chico bueno les voy a estar mostrando que sea el labial la presentación la presentación es sencilla chicas es sencilla es de 5 mililitros va a venir costando unos 50 60 pesos este labial y este es en el tono rojo que si es cierto no es rojo rojo porque un rojo es como este más o menos este es como un cerecita es como un cerecita y pues bueno lo voy a poner voy a estar poniendo aquí si es como un cerecita que igual está lindo de que está lindo está lindo aquí o sea vean este labial y vean el el de el de el de el de el de bueno así que pues bueno chicas por aquí todo el pedido de campaña número 22 espero que no les haya resultado muy aburrido próximamente voy a estar probando estas chicas para decirles qué onda y pues darles mi opinión sincera sobre los productos de Telezody que la verdad yo creo que sí me van a encantar porque hay muy muy buenas referencias de esta línea y de la línea que va a seguir saliendo parece que de cabello va a estar súper súper buena y pues bueno no olvides regalarme un súper súper like suscríbete activa la campanita de notificaciones yo soy Sarai muchas muchas gracias por estar aquí nos vemos en un próximo video bye bye